Iberostar Tenerife asaltó la bombonera y se llevó un duelo directo frente a Moravanca Andorra por 76-86. Los andorranos tampoco pudieron contar con Musa Diagne por culpa de una lesión en el Perone, que lo mantendrá alejado de las pistas cinco semanas. Fueron los visitantes los que marcaron el ritmo de inicio con la dirección de Marcelinho Huertas en los puntos en la pintura de Giorgi Sermadini. Pero Marcelinho Huertas no solo asistía y en su partido 500 en la Liga Andesa dejó detalles de calidad como este. En el otro lado de la pista los locales intentaban reaccionar, pero ni el trabajo de Dejan Musli bajo aros, ni tampoco triplazos como este de Dejan Todorovic al filo del segundo cuarto, pudieron evitar en 36-46 al descanso. Un descanso tan navideño como solidario, porque en Andorra se vivió como ya es tradición una lluvia de peluches para Cáritas. Con la reanudación llegó también la mejor versión andorrana y lo hizo con un gran acierto de tres de Dejan Todorovic y con la contundencia de Masenac. Pero por su parte los de Vidorreta querían volver a casa con la victoria y contaban con la ayuda de su último fichaje, un Georgios Bogris que redebutó este sábado con la camiseta aurinegra. Sin embargo, Mora Banca Andorra no se quedó atrás y con canastones como este recortó diferencias, pero a cada acción local aparecía la respuesta de Santi Justa, letal desde la línea de los 6-75, con cuatro triples clave en el último cuarto para sentenciar la victoria. Con su quinta victoria en los últimos siete encuentros, Pedrostar Tenerife da un paso más en dirección a la Copa del Rey Málaga 2020.